Y lo que hoy se hace a lo mejor no alcanza para acabar con los problemas, pero sí alcanza para que la familia de Karen, para la familia de muchos más que no tienen posibilidades, pues por lo menos no se sientan invisibles, se sientan acompañados en sus retos día a día de tratar de buscar una sanación a sus seres queridos. Y hoy quiero pedirles que nos sumemos en este tipo de acciones. Más negativo que puede haber es sustentar los intereses generales a los particulares, los que ya hicieron y deshicieron que tengan detalles. Lo que más duele es que hasta la medicina se paga. Nos encontramos ahí con medicamentos escondidos en bodegas para volverlos a vender y mientras la gente sufriendo porque no había medicado. De verdad que yo no lo quería decir, pero cuando menos es que desnudados sin las fuerzas para que no vuelva a cumplir, para que pueda enterar, para que sepa al pueblo cómo se debe de producir para lograr a sus propias necesidades. Rutilio Escandor, gobernador.